¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy rascando! ¡No, no voy nada! Ahí va el gato que es desconfiado, mirá. A ver, a ver. No, 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 no. Yo estoy acá tiradito, mirá, ¿lo ves? Me rasco. Pero sigue desconfiando. Sí, el gato es desconfiado. Otra vez, otra... Esa... Cuerpo a tierra. Ahí está. Bueno, escondites que son malos. Sí. Muy malos. Yo, si me quiero esconder acá de los chicos, si me pongo acá, capaz que... Ahí sí me tapan. No, 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 no funcionó. No funcionó, bueno. Eso es grande. No funcionó. Bueno. Este... Hágalo de nuevo. A ver. Ahí, ahí no. Ahí funciona. Ahí se ve acá. Este tampoco sirve. Este escondite no va. No. No va. Pero él está convencido de que sí. De que pasa inadvertido. No, te veo. Acá no me ve nadie. Te veo los hijos, flaco. ¿A dónde está, mi amigo? ¿A dónde está? Por un poño. Claro, pero... No, no estás escondido, amigo. Pero sí, sí, papá. Te vemos todo. Se quedan quietitos. Acá no me ven. Hasta los colmillos te vamos a ver así. Mirá los ojitos. No funciona, no funciona. Así no, así no. Pobrecito. Bueno, seguimos con los escondites. Sí. Variantes de escondites. Este se quiso esconder y armó un desastre. Armó un desastre en la casa que, aunque se termine escondiendo igual, lo vamos a encontrar. Mirá. A ver. Mirá la caramó, ¿eh? No, no, pero esto hizo un desastre. Un desastre. No, no. La maceta. Agarró la maceta. Se quería esconder en la maceta, pero bueno. No, no. No, tiró todo. Mirá lo que armó. Te vemos. Y mirá esa cara. Te vemos, te vemos, te vemos. Bueno, la vuelta de los boliches ya es, obviamente. Podés volver de distintas maneras. ¿Por qué? Este vuelve con toda la onda. Este vuelve copado. Flasho que sigue en el boliche. Mirá, mirá. Ahí va. Ah, bueno. Y le gusta la música pop. Sí, sí. Mirá, la vive, ¿eh? La está viviendo. La está viviendo. Esto es lo mío. Traeme una copita. Me encanta, me encanta. Traeme una ginebrita. Toda la onda, toda la onda. Ahora hay otros que no. ¿Qué pasó? Hay otros que vuelven del boliche destrozados. Destrozados, claro. Destrozados. Como este perro que vuelve con una resaca tremenda. Ay, 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 ay. No puede más. Ay, 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 ay. No, 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 no. Lo intenta, lo intenta. Arriba del auto. No, no. Viste que arriba del auto que te baja. ¡Ja! Qué golpazo, ¿eh? Este sí que tomó copitas. Este viene de jirafa. Ahí está, mirá. Juegancia. Vamos a hablar de pesadillas. Porque yo, viste que... Ah, claro, se trata de hermanos, ¿no? Eso genera las pesadillas. Sí, cuando tenés dos hermanos que son insoportables. Estos que están todo el día gritándonos. Y vos sos tranquilo. Vos sos el tranqui. Claro. Es lo que me pasa a mí. Mi hermano me tiene jodido. Como la sufre. Mirá, este la sufre de una manera. Acá están los hermanos pesados, mirá. Dejate de echar. Mirá, este. No puede más. Se tapó los oídos. No puede más. Mirá la cara. Me van a dejar sordo. No. No soporto más. Váyanse, muchachos. Mirá. No lo soporto más. Qué lindo. Mirá. Y ahí están. No, insoportables. Son insoportables. Ay, qué lindos son. Bueno, señora.